Ok, ahora sí. Ah, no, tú no le das a Start, dale a Start. Dale. Volví, volví, ya. Ah, mírame, me mandaron pa'l carajo. Ah, tú tienes que darme el share control. Ah, ya lo tengo yo. Pero ya está bastante rápido, porque yo lo estoy comparando por lo menos por lo que veo en el Skype. Sí, como un segundo, yo lo vi ahorita también. Tú dices cuando él hace el cambio de la cámara. No, está todo, mira, por ejemplo, le voy a dar ahora mismo abajo, a Race Director. Por ejemplo, en mi pantalla está 7, 6, 5, 4, la pantalla. La voz, sí. Sí, no, no, eso es lo que yo quería que no pasara, porque el otro día sí pasó que había una narración que no iba para nada a cole de lo que estaba pasando. Ahí está. ¿Qué? Sí, es un poco, como eso, tengo que estar teniendo. ¿Qué? Te da la tiempo y tienes ya la vida a decirlo. Tú no estás streameando directo del Play, ¿verdad que no, Alejandro? Exacto. Entonces, esto es irrelevante, ¿verdad? Déjame abrir YouTube para ver el stream cómo está. Eso es lo que yo quería que ustedes revisen. ¿Y dónde está Alejandro? ¿Dónde estás creando tu cuenta, Alejandro? ¿Dónde te cuenta que se está firmeando? A ver, maña. Te quedo que tú quieres... ...narrar una carrera. Hacer la prueba. Voy a eso. Tú no me lo mandaste. Ah. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay, sí, qué rico. Ay, Dios. Ajá, y así se quejan cuando yo hago mis chistes, ¿verdad? Eh, pero cuando él se pone americoriano, es contra divina la vaina. No. Jajaja. Jejaja. Ahí, coño. Está ahí, pereza. El live nada más funciona cuando eres tú Que lo estás streameando, ¿no, Alejandro? Yo me fui a meter los otros días a la telemetría Y yo realmente no sé de dónde Que está tomando la información La telemetría Pero es tu computadora Oye, tú no te pones Por ejemplo, yo estoy aquí en un link Que me está diciendo F1 narradores A medida tuve, me está funcionando hoy Los otros días no me quiso funcionar Eso se ve mal, compay Se está cortando Está brincando Sin embargo, en el stream se venía El disco no mueve No, no, yo tengo uno de disco, rey, que estoy hablando Alejandro Lo que tiene que funcionar es por YouTube Que todo el mundo lo ve por YouTube No, y los narradores que se jodan, ¿verdad? Exacto Alejandro, se está viendo muy mal Sí, sí, se ve mal O sea, para ponértelo claro El video está de alta calidad El video está de alta calidad Es que no está smooth No está corriendo suave Igual Cortándose mucho Sí ¿Cómo dijo el frame? Ok, mejoró Ya mejoró, pero sigue No, no, no No se mejoró nada Eso está igual No, a mí Alejandro, a mí sí me está viendo bien ahora A ver un momento Ok Está mejor, de verdad A mí sí me está viendo bien Lo que perdió Un poquito de calidad, eso sí No, pero ahí está narrable Ahí, a nivel de calidad Sí, está bien ahí Ahí está Nieto Dime Él está bien ahí O sea, no está Dique full Ahí está bien Ahí está bien En verdad está muy bien En verdad está muy bien Vea que ahí Porque hace ese parpadeo Cada vez que yo cambio de piloto ahora Ahora sabe No, se ha bajado comprendo No, pero O sea, como que se va Hay veces que lo hace instantáneo Siguiente Dame que sea Una hora Porque está bien Alejandro Ese vaina no me No entró, oíte El link Está bien Me dice arriba Sim Hub Me sale un Como un hexágono Del medio Y se quedó ahí Espera Ahora mismo No te vas a cargar Porque no hay nada O sea No hay información Daría un momento Que empiece la carrera Pero en la quali No la había tampoco Ah, bueno Pues ahí sí hay problema Porque en la quali Sí me funcionó Y ahora mismo está todo nul Porque verdad No hay información No, a mí ni eso No, a mí ni eso No, está el link Pasame el link De la telemetría Voy a pasar por ahí mismo Por el grupo De los narradores ¿Por el whatsapp? Sí Dale bro Ah, bueno En el camarógrafo Yo no sé Él me pregunta A veces Cuando me meto al link Sonido del día Ah, bueno En el En el celular Sí me Sí me entró Pero nada Este es El sonido del día Sí, sí Yo Eh, bueno Para la tableta Lo tuve que escribir Pero está ahí Porque me entró O sea Él me entró A la página Que es El sim hub Y todo Es que todavía No me salió ¿Qué? Hay unas opciones Que salen ahí Cuando Sí, no Es que no me sale nada Tú ves Tú ves el loguito Que sale arriba Del loading F1 Un hexágono Eso es lo único Que sale Mira Mira el link General aquí Y de ahí Debería de dejarte Seleccionar La telemetría Que tú quieres Perfecto El diablo Maldito lío Se almoha Ustedes lo ven bien No Ahora mismo Se está cortando Bastante Brincándose Bastante Vamos a dar un momento Que parece que se va a poner No Está brincando Cuando tú Cuando tú le pones La calidad Así Supamente alta Como que empieza Se lo brinco Mira En el celular La página Esa que tú me diste Me abrió Me salen los nombres De los tigres Incluso El Mercedes Sale como Maurio y Ortega Pero yo no tengo Tiempo Pero yo no tengo tiempo Espérate Déjame ver ¿Y qué es el AI y una T Un nudito rojo y verde Tiene ahí Ah sí Claro Y todo eso Están ahí Porque si tú Lo vemos Para la derecha También Dice que son AI Que están corriendo Y fíjate los nombres Ah sí Estrón Exacto Mira Déjame ver Alejandro ¿Y cómo tú tienes El El bitrate Ahí Y en el OBI Ah verdad Ok En paréntesis Y paréntesis Volviendo a lo que tú Pregúntate Alejandro Está muy bien Otra vez Ya Ya se está viendo Ok 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 Vamos arriba Vamos a ver Vamos a ver Hay una pelea Camarógrafo Bueno Si Espérate Damos un segundo Damos un segundo Damos un segundo Que estoy Ahí Estoy poniéndola A ver si me abre Por última vez El link este Ahí me abrió el simhub Me acaba de abrir el simhub De uno a ver No, no En el celular me abre Yo lo que quería Que me abriera en la tableta No sé por qué ¿Qué tipo de browser Esto es un programa Para ver eso influya Yo le puse Chrome Ok Yo le puse Chrome Es una Fire Es una tableta Fire Pero yo le puse Chrome Se supone Yo lo desintelé Pero bueno Yo lo desintelé Esa vaina Pero también El piloto 6 Aquí viene Kimmy Persiguiendo bien de cerca George Russell Una batalla fuerte Entre los AI ¿En qué nivel estarán Estos AI Que no pueden alcanzar Bueno Kelly Me parece que estos AI Están hoy rotos Vemos ahí Como le está sacando Una ventaja considerable Al señor Kimmy Que tiene bueno Ya 30 años de experiencia Arriba de un monoplaza Lo cual ya Yo entiendo ya Que debería de retirarse Y darle chance A las futuras estrellas De la Fórmula 1 George Russell Por su vez Está haciendo Una excelente carrera Así que Adelante señor director Vámonos con la cámara Número 2 A bordo de Lance Troll Que está teniendo Una batalla bastante fuerte Con Gavonish Gavonish Que anda en su McLaren Haciendo los buenos tiempos Persiguiendo ahora Al líder de la carrera Karl Biby Que bueno Ha hecho una excelente temporada Ya tiene 4 victorias En sus costillas Y el hombre está Imparable De momento Haciendo también Una carrera Impecable Y bueno Lance Troll Que ha caído En la tercera posición Le sigue el ruso Daniel Viat Que bueno No ha tenido temporada Muy buena Con el equipo De Alfa Tauri Pero realmente Sé que puede hacer Un buen desempeño En esta carrera Aquí en Silverstone Donde Los autos Que tengan Baja aerodinámica Son Los autos Que van a estar En el podio Así que Kelvin Cuéntame ¿Qué te parece Esta carrera? ¿Cómo Has visto El desempeño Del señor Lance Troll? Todo muy bien Excelente Estoy viendo Una peleita bien En la zona Al medio De la parrilla Donde tenemos A Gross Young Sorprendentemente En el top 10 En Suhas Y lo vemos Peleando Con Chucky Y Giovannazzi Él es Actualmente El jamón En el sándwich De ambos Y andan Todos pegaditos Ahí Uno atrás Del otro El clima Podemos observar Cómo va Oscureciéndose Un poquito Puede ser Que haya Un poquito De lluvia Al final De la carrera Actualmente Bajamos un poquito En la parrilla Y vemos a Carson Subaru En la onceava Posición Persiguiendo A ese Nuevo piloto De la categoría De la monoplaza De Williams Compañero de Russell En la posición Número 10 Actualmente El último punto Y Vemos como Jason es Que se encuentra En ese Red Bull Atacando Al igual que Va peleando También con El señor Steven Litko En ese Racing Point ¿Cómo lo ves? Si es No, no También me gustaría Escuchar La opinión Del señor Dieguini Y claro Que nos traiga El sonido Del día Adelante Diego El sonido Del día Porque no tenemos La botellita Es patrocinado Por Juan Como ese choque También Wow Muy fuerte El repatado Disparado Ahí De la curva Creo que Iba por Maggessen Beckett Ahí cuando Tuvo el Incidente Muy lamentable Su caso Vamos a Continuar Ya viendo La carrera Aquí vemos Que vamos a Tener un Final de Película Por ese Último Punto De la Décima Posición Tienen Bien Pegados Latifi Y Kerson Subaru El primer Subaru Que vemos Aquí en La Fórmula Uno Bueno El Subaru Que va En la Oncera Posición Y bueno Tendremos Aquí Un Photo Finish Por la Segunda Posición Vemos Como Lance Troll Le persigue Bien De cerca Esa mancha Mamega Bonimish Por favor Señor Director Vamos con El Inboard De El McLaren Que bueno Creo que Debe tener Los retrovisores Bastante llenos Del Mercedes Rosa Que le viene Persiguiendo Bien De cerca Lo tiene En zona DRS Sector Dos Doble Bandera Amarilla Vamos a Ver si No puede Afectarle Viene Ahí Bien Pegado El Señor Stroll Esa Computadora Que viene Con Tocando Bien De cerca El Señor Rodríguez Que está En la Segunda Posición Cuidadito Con el Señor Que puede Causar Mucho Daño Increíble Señor Esa Carrera Y bueno ¿El qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No se ve Iván Se queda Se queda El gráfico Ah Ya Pero Ok Ya Bien Gracias A Y yo Que soy De poner Mucho Y quitar Mucho Ese Unbol Pero Pila Yo lo Hago Es de Una Página También No Puedo Estar Contro Remoto Ahí De Una Baina Así Ponlo En la Pantalla Pa' Ver Ah Pensé Que era Como Si fuera Como si fuera Un computador Que está Haciendo El Vine Muy bien Muy bien Muy fluido No hemos tenido Problemas Aquí Está Nítido Bueno Podemos Podemos Decir Don Miguel ¿Cómo? Están tirando Cali Los muchachos Podemos Decir Que Ferrari Va En la Primera Posición Esa La Clave ¿Qué Paso Papá? Ya La Entra No Seriamente Seriamente Algo Que Se Pueda Decir Papá Uno Dale Un Hinta No Que Se Está Tirando Carne Es Que Tiene Que Ser Algo Como 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 Exacto Que No Se Note Que Nosotros Sabemos Que Está Lagueando Sino Como Que El Problema Fue Del Internet Del Viewer Y Ale Y Esa Vena Que Tú Haces Tú Nada Ah Que Tú Tienes Los Vs Remote Ah Pero Esa 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 Lo que Tenemos Que Hacemos Que No Vaya Buen Arras Juntar Un Tudito Una Casa Mentira Claro Y Vamos A Tocernos Arriba Y Toda La Baina Si Tu Me Trae Mi Casa Después Que Se Acabe La Semana Pasada Yo Pensaba Que Eso Era Lo Que Vamos A Ser Yo Le Voy A Explicar Al Gobierno Que Tenemos Un Stream Muy Importante Que Hacer Me Un Usted Puede Hablar Alejandro ¿Y Eso Tienes Un link O Un Web Pero Tirámoslo Para Probarlo Un Te Tu 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 Tienes Tienes N Tienes vamos a decir yo ya vamos a decir miel yo tengo rato saltando con vaina aquí en mi cabeza también como cuando me encuentro algo decente que pase así no, no, vamos a decir Alejandro está disfrutando de esta carrera ya, ahí está loco, que si tú dices eso lo va a decir cuantas veces quizás en la carrera si pasa el problema sería un bobo porque si se frisa tres veces en la obra completa vamos a decir Alejandro está disfrutando tres veces y vamos pero lo podemos disfrazar todavía mejor o sea, hacemos algo mientras eso está pasando mira, ¿cuál es el común denominador más en esta carrera? porque ustedes saben cuál es ¿cuál? yucalai ah bueno es que yucalai se puede confundir se puede confundir porque yucalai está viral ya pero empezamos a usar su nombre como siempre lo decimos de que para joder a yucalai con que está en la categoría el problema es el problema es su carrera full puede ser pero igual yo lo jodo cuando estaba su carrera o también señores que podemos oye como estamos ah bueno escribir por el grupo Alejandro no hay problema ya señores o tú me parece que estoy idiota sí eso es ello lo yucalai se puede hacer el problema es llegar a la carrera y hay un problema no, no pero entonces yo iba a decir otra cosa siempre va a haber uno que está manejando la estadística ¿verdad? entonces el punto sería como que decir una frase ¿verdad? cuando tú le vas a dar paso a esa persona a hablar yo lo voy a decir más fácil Alejandro en todo este proceso tú vas usando el celular en algún momento ok entonces si tú pones el celular frente a ti yo te puedo hacer una llamada y trancar o sea déjalo sonar no, no usted ok ya ya, ya bien te ha jodado la vaina claro nada más hay que ponerse creativo y vamos con las estadísticas de fulano y ahí la palabra clave para que cuando se diga así de esa forma ¿verdad? en lo que fulano dice la estadística vamos arreglando el string pero no mira ya oye algo mira no, no pero bueno sí y el piloto el piloto número o sea el piloto que va en la última posición no se ve nada bien ya ahí está ah bueno puede ser y el piloto que va en la última posición no se ve nada bien vamos a ver si puede mejorar ok pero cuando pase eso ¿cuál es el procedimiento a nosotros hacer? por ejemplo ahora mismo el piloto que va en la última posición no se ve nada bien ya eso es ya y si y si por ende no está diciendo nada un comentario redundante que precisamente por eso a nosotros no significa algo pero al resto no ok ok porque el de nosotros ok nosotros vamos a narrar directamente desde el stream o sea a ver si se va a ver el stream bien sí ok no verdad yo tú estás heavy ven acá verdad verdad Alejandro ¿por qué tú no haces a ver por Twitch loco? y excusa la pregunta ¿por qué no haces por Twitch? ¿el stream de Fórmula 1 viejo? bien ok ¿y quiénes juegan? ¿y quiénes juegan? ¿y quiénes juegan? no papá pero olvídate oye es YouTube olvídate es YouTube ¿sabes por qué? porque la gente lo ve hasta desde ahí manejando del carro desde su casa de la vaina señor bajito pero yo nunca he visto un stream de ustedes con 200 gente tú estás loco teníamos mucha categoría teníamos también es verdad que el público es muy específico porque la gente mantiene a su piloto pero ahora que se junta la categoría en un solo día es más probable vamos a ver cómo se da claro pero lo que pasa es que Twitch por ejemplo yo vengo a buscar Fórmula 1 y me aparecen los mejores streams que se están viendo más si el que se está viendo más la gente va a entrar a ese porque la gente no va a entrar a uno que está viendo 10 gente YouTube no te lo filtra así eso es lo que yo digo ¿sabes por qué? yo opino que era que yo dije como que está bien yo no sé porque eso es como lo más señores yo tengo yo tengo que hacer una pausa vengo vayan a ver yo les pregunto lo que se va ah bueno podemos decir los neumáticos vamos a decir siempre de McLaren los neumáticos no se ve nada bien ya puedo perder al vivo jodiendo exacto porque nosotros nos hemos puesto a joder con el Tasty y han votado de que oye mencionen a Charlie Whitting manito es el hombre no 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 vamos a decir la pista la pista la 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 temperatura es que está bien algo con el weather como dice Alejandro ah bueno la temperatura la temperatura del asfalto del asfalto está frío o caliente exactamente bueno y vemos la temperatura de la anda la ñeca ah exacto ahí eso es exacto pero para el diablo que no tiene que saber eso ellos pensarán que mierda yo no sé lo suficiente estos tigres saben más que el diablo dirán ellos y otra cosa señor tenemos que en todas las categorías tenemos que definir quién va a ser analista siempre porque a veces hay gente analizando y traje eso no se ve bien siempre tiene que ver uno no no diciendo que si continúa ok que o sea dependiendo la categoría tenemos que como se dice como delegado de cada narrador quién están comentando quién está analizando etc siempre yo perdón sigue bueno el mío está dentro de una media también si tú no me escuchas si hay problemas yo lo escucho bien ok claro pero Diego lo que está diciendo es está tosiendo tosiendo saco tosiendo como cosa loca la brisa está alta la brisa está alta coño esto tigre no lo aprende hermano Alejandro por favor dame dame como sea lo que está transmitiendo por YouTube y bajó la brisa ahí bajó la brisa yo sí bajó la brisa bueno vamos entre dos no hay cero brisa todavía pero si tú ahí cuando minimices el OBS y le das a reiniciar al stream se va bien la brisa va a estar bajita sí porque ahí hay como hay como dos millas de brisa ahora mismo hay bueno bueno ustedes bueno ah bueno es importante que se vea bien en Discord porque en YouTube se ve perfecto no no en YouTube no hay problema pero hermano usted está preocupado con eso desde ahorita y se lo han dicho varias veces no hay problema con YouTube es el Discord el problema YouTube está nítido 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 ojalá Discord que se vea como YouTube el problema viene cuando el narrador no puede ver bien la imagen para hay dos millas todavía y está como cuatro una milla mejoró un poquito más de ahorita ahí empezó a soplar él sopló la curva como estaba cuando estábamos en Skype veamos ha mejorado pienso yo pero el XR está quedado igual ¿se ha quedado igual? Jerry ¿qué opina usted? y después hay otro que dice XR está flickering ahora mismo pero muy poco yo creo que una milla de brisa le mejora a ti perfecto ok vale tú ve ahora está nítido ahí está media milla exacto correcto ok no se supone que a las 9 estamos live ah ok entonces llegó el lobby a la 9 15 ok digo la 9 la 9 también a la 9 15 no la vamos ah bueno es porque esa carrera va a arrancar con la 9 45 la 9 la cual exacto exacto como que 9 como que 9 espérate espérate no es que yo estoy escuchando la hora mal o ustedes están diciéndolo mal si no me a la 9 45 empieza la de xbox no no la de la de la de a la 9 45 ya tiene que empezar la cuali ya ya yo voy a hacer lobby yo voy a hacer lobby media hora antes la 9 15 si si es que yo había entendido que la de xbox era esa hora yo dije coño men pero espérate vale exacto oye está bien mira está bien termina de 7 a 11 de la noche los martes y los jueves por 5 semanas se acaba el 1 de septiembre de octubre ah pues yo te voy a decir que se acabó ya buen boltero de octubre solté el triple si estamos bien mira Alejandro a mi se me surgió una idea yo lo he visto en Call of Duty y es que por ejemplo ellos ponen